¡Epa! ¡Muy buenos días a todos nuestros socios y a todas nuestras socias de este hermoso Club de la Cocina! ¿Cómo están? Hoy estamos aquí celebrando, estamos de celebración porque hoy es el 4 de julio y hoy vamos a celebrar a todos esos amigos que viven en Estados Unidos, todos esos gringuitos que les decimos aquí de cariño y sabemos que hay muchos ecuatorianos que viven en Estados Unidos y que también están festejando el día de hoy porque déjame decirte algo más rico del 4 de julio es su gastronomía y por eso también nos inspiramos para el día de hoy. ¿Saben que están las líneas abiertas de nuestro WhatsApp? Apunten el teléfono, lo guardan para que siempre estén comunicados con nosotros y podamos leer pues todos sus comentarios. Bienvenidos que hoy vamos a cocinar bien rica. Así es, así es Marga. ¡Buenos días, buenos días a todos los lectadores y todo el mundo que nos ven en redes sociales! Esto es el Club de la Cocina, estamos con Marga, nos falta alguien, pero bueno, ya le vamos a estar contando qué está haciendo el José, por ahí no vino, pero está haciendo algo muy importante, ¿no? Bueno, estamos celebrando 246 años de independencia de Estados Unidos, así es como yo, Marga, en honor a eso, vamos a hacer dos recetas muy representativas de la gastronomía de Estados Unidos, muchachos. Yo voy a hacer un apple pie, una tarta de manzana, Marga. Sí, yo voy a hacer unas chicken tenders con col slow, es algo que comen mucho en las barbacoas que hacen el 4 de julio, y yo más bien también estaba preparada a ver si venían los extraterrestres. ¿Sabes qué? No sé si coincides, pero la comida de Estados Unidos tiene bastante, un toque dulce en casi todo, ¿no? Sí, sí, es dulzoncita. Hasta en el whisky este, bueno, no voy a decir la marca, pero hay un whisky... El whisky del Jack. Eh, ya. El whisky del Jack. Pero por ahí tiene un toque dulce también, porque es de allá, entonces, a las personas de Estados Unidos siempre tienen algo dulce en la comida, ¿no? Sí, y ese whisky es tan rico porque es un bourbon, ¿no? Sí. Y hay de tres sabores, el original, el de honey y el que es de canela. Todos son dulces, ¿sí? Todos son dulcecitos, muy ricos. Y ahora tú vas a hacer el dulce del programa porque vas a hacer esta palpaña. Yo voy a hacer el postre, ya era hora de hacer el postre, Maril. Sí, sí, sí. Ya era hora, ya. Sí, aunque yo soy más salada. Yo también, pero bueno, prometemos hacer más postres aquí en el Club de la Cocina para que ustedes tengan opción. Pueden hacer un fin de semana. Esta es una tarta que la puedes comer siempre, con un cafecito, en el desayuno, con un vaso de leche, o sea... No, déjame decirte algo, se conserva súper bien en la refrigeradora, entonces puedes hacer algunas y tienes ahí y listo. Y estamos de hecho, pero la gente ya está con hambre, ya les doy hasta acá la barriguita. Así, ¡guau! Y quieren aprender. Listo, vamos entonces. Vamos, vamos. ¡Vamos a cocinar! ¡Vanos a las ollas! Vamos a cocinar. Marga, primero las damas, entonces empiece, por favor. ¡Primerito! Bueno, como les dije, voy a hacer unas chicken tenders y estas van a tener la receta, este, obviamente gringa, para que... Porque esto es bonito, ¿sabes qué? A mí me encanta esto en el programa, poder celebrar así a países. Ayer estuvimos con Perú, cogimos el avión y ahora nos vamos directo a Estados Unidos, luego regresamos de Ecuador. Es lindo. ¿Sabes qué? La comida te hace viajar, ¿no? Te transporta. ¿Sabes qué? Hay una comunidad muy grande aquí de gente de nuestro país hermano Venezuela, así que... También. También tenemos que hacer un programa. Una reina petiada, una arepa petiada. Y también lo que nos pidieron en redes sociales el otro día, que les enseñemos a hacer el chicharrón para la bandeja paisa. Entonces, vamos a hacer el chicharrón, vamos a enseñarles a hacer el chicharrón y vamos a hacer un programa dedicado a ustedes, nuestros hermanos colombianos, ¿no? Que tenemos bastante comunidad aquí, entonces hay que aprovecharlo. Tenemos un montón de países y un montón de programas, entonces... Así es, Margita, por favor. A ver, bueno, primero para esto vamos a utilizar, aquí tenemos, bueno, ya van a salir los ingredientes para que ustedes sepan, pero quiero enseñarles, este es el primer paso. Aquí tenemos aproximadamente una taza de leche, un poquito más y vamos a hacer la famosa buttermilk que usan en Estados Unidos. Buttermilk. Que aquí no se consigue, allá se consigue, este, como que en el bazar supermercado y como comprar leche normal, así, pero aquí no consigues, pero es muy fácil hacer. Necesitamos la leche, un limón y van a decir, ¡no, masacre total! No es masacre total, les vamos a poner el... ¡No! Es que necesita esa reacción de limón y la leche. Claro, básicamente es como una leche cortada, entre comillas, pero aquí para darle esa cremosidad de la buttermilk, lo que hacemos es, bueno, aquí le vamos a revolver un pelín y le vamos a mandar un minuto, un poquito menos, porque este sí es fuerte, al microondas. Ayúdame, por favor. Claro, por favor. Que a mí me quedaron estos enormes... Un minuto. Listo. Ponle unos 45 si puedes o 30 segundos. 30, perfecto. Vamos de 30 y 30. Entonces con esto vamos a lograr que se haga una cremita. Ya, a ver, hay ingredientes, Leo, yo lees tú. Leemos los ingredientes para el Chicken Tender de Marga. La receta que va a preparar el día de hoy. Una pechuga de pollo, una taza y media de leche, un limón, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de polvo de cebolla, cebolla en polvo, dos cucharaditas de sal, una cucharadita de páprica. ¿Qué más? Tenemos una cucharadita de chipotle en polvo, una cucharadita de curry en polvo, una cucharadita de mostaza, una taza de harina de trigo, media taza de harina de maíz y media taza de pan rallado. Tenemos más ingredientes, estamos ahí, ¿sí? Seguimos, seguimos, tenemos más ingredientes todavía aquí. A ver, por ahí vamos, col blanca picada, col morada picada, zanahoria picada, pimiento picado, perejil, mayonesa, azúcar, vinagre, sal y pimienta. Perfecto, gracias. Estos son ingredientes para el col slow, no Marga, para el ensaladita. Ajá, para el col slow, para la ensaladita. Ya, entonces ya tengo, se ve como ese efectito como cortado, pero también se le ve este, esta texturito un poquitín más densa, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer es saborizarle un poco a esta leche, le voy a poner pimienta, le voy a poner de todas las especias que están en las indicaciones, voy a poner como que unas pizquitas, ¿ya? Porque las otras van a ir para el pollo. Ponemos todo lo que les puse ahí, el chiplote, no se priven, ahora el chiplote lo hacemos aquí en Ecuador también y se lo seca y tal, entonces no es mayor cosa buscarle. En cualquier supermercado está un chorrito de mayonesa, ay, que hablo, de mostaza, mostaza, me está pensando la mayonesa. Le vamos, le vamos así a mezclar todo y en una bolsita yo tengo esta ziploc. Esto es muy práctico. Sí, súper práctico. Esto es muy práctico. Si ustedes no tienen ziploc pueden hacerlo en otra funda, pero bien lavada, eso sí, ¿no? Bien lavadita. Ponemos aquí la leche. A ver. Gracias. Y vamos a tener aquí todo el pollito, que como ustedes pueden ver son pechugas. Básicamente es mucho mejor trabajar con pechugas porque absorben también mucho mejor y se van a, al momento de freír, les van a freírse uniformemente. Como la otra carne es un poquito más húmeda y tal, se va a demorar y se puede quedar cruda. Entonces, trabajamos con esto. Aquí tengo una pechuga, he hecho estos deditos y les vamos a poner a marinar aquí. Les ponemos a todos estos pollitos y lo único que me faltaba poner aquí, que ahorita me acordé, es sal. ¿Sal? Sí. Con la otra manita para que no se... Sí, como hacía mi abuela, un, dos, tres para atrás. Les vamos aquí. La leche está un poquito tibia, eso también va a hacer que se abra el poro del pollo y que entre mejor los sabores. Lo ideal aquí es coger, cerrar esto y meterla en la refri 30 minutos. Aquí no tenemos todos esos 30 minutos, lo voy a dejar un chance hasta que les enseñe también a hacer la cola slow. Pero tenemos más recetas también, ¿no es cierto? La trulla. ¡Oh, no! Yo me acuerdo que había una nota. ¿Te acuerdas? Había una nota por ahí. Como siempre, la producción pasa trabajando día y noche para... Es que esa información es súper, súper importante. Así es. ¿Sabían ustedes que hay fobias relacionadas con la comida? Yo cuando me enteré de eso sí me extrañó porque para mí la comida es lo máximo. No creo que me dé fobia algo de comer a mí, personalmente, ¿no? Pero hay personas que sí, sí tienen fobia a ciertas comidas. Entonces, me parece un dato súper interesante. Vamos a ver esta nota que nos tiene la producción. ¿Existen fobias relacionadas con la comida? Estas curiosidades gastronómicas nos parecen las más difíciles de creer con la de experiencias que nos aportan la comida. Por desgracia, hay quien tiene miedo a ciertos alimentos y, por supuesto, estos miedos están registrados y tienen su propio nombre. Escúcheme muy bien. La turofobia, miedo al queso o al queso que pueda estar en mal estado. Para el Club de la Cocina, Cristian R. Sánchez. Muy bien, ya estamos aquí de vuelta. Marga, ¿qué piensas? A ver, yo creo, yo de guagua tenía fobia a la sopa, al arroz de cebada. Y ahora les amo a todas las sopas, pero de guagua era, ¡cállate la arroz de cebada! Y realmente era yo, lunes no, ya veía los lunes con terror. Pero, pero no, pues obviamente el ser humano genera fobias a cualquier cosa, ¿no? En eso nuestra mente es súper poderosa. El cerebro, ¿no? Sí, sí, y te puedes, como se dice, vulgarmente rayar por cualquier cosa, ¿no? Sí, exacto. ¿Vos tienes alguna fobia? No, es más, yo era siempre un, fue siempre un niño gordito que le gustó comer y comía de todo. Así que no, no tuve ningún, ningún rechazo por la comida y fobias, y fobias y otras fobias tampoco, creo. No, todavía no he descubierto si tengo alguna fobia, ¿no? Creo, no, no sé, pero me parece un tema que hay que tratarlo, o sea, porque no es de tomarlo a la ligera. O sea, ahorita ya existen personas que pueden ayudar a tratar esos temas, ¿no? Así que, si tienes una fobia, busca ayudar. Es que sientes miedo, por ejemplo, yo tengo vértigo, ¿ya? Entonces, sí, yo no subo más de un sexto piso. Sí. Si es que puedo, no cojo ascensores. Y no es por, no es por el ascensor como tal, porque yo me subo al ascensor y sé que abajo hay un huecazo. O sea, que tú, montaña rusa, ni pensarlo. O sea, sí me subí de Huambra, sí, pero, no sé, ahora tengo que irme a... A ver. A sacar los miedos. A veces dicen que hay que superar los miedos, eso es lo que yo te iba a decir. Perfecto, entonces, bueno, me parece que si empiezo, ¿ya? ¿Empiezo? Ya, ¿seguimos? Seguimos, a ver. Siguiendo con el postre. Yo voy a adelantar el trabajo y les tengo por acá. Esta es una receta súper, súper rica, ¿no? Vamos a hacer la receta clásica del apple pie o tarta de manzana. Ya tengo por aquí. Ya mismo Marga les va a leer los ingredientes, pero lo que tengo aquí es la cantidad de harina. Yo ya le puse la sal, ¿no? Aquí, porque esto vamos a mezclar. Entonces, simplemente, vamos a poner aquí la harina con la sal, ¿ya? Y esto es importantísimo también. Esta es una masa, que es una masa que hay que arenarla. Arenar es una técnica de cocina que ya les voy a enseñar, pero es básico que ustedes tengan la mantequilla en refrigeración. Ya, entonces, vamos a sacar la mantequilla, que yo la tengo ya cortada en cubos, ¿no? Y vamos a agregarla. Miren que la saco de refrigeración, porque tiene que estar a temperatura, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Germán? ¿Qué tal si les dejamos con las ganas? Sí, hasta que yo amaso. Sí, sí, sí. Amase, amase. Dejemos de con las ganas para irnos primero a un corte y de ahí vamos a leer todos los ingredientes que necesitas para este Apple Pie y también los mensajes de WhatsApp. Así que no te desconectes porque puede salir tu mensaje ahí y si no has mandado, manda ya, pues. De una. Ya venimos. ¡Hola, hola! Ya volvimos y estamos aquí listos para leer todos sus mensajes de WhatsApp. A ver qué tenemos. Hola, chicos, buen día. Gracias por hacernos más fácil la cocina. Todo sale en barrico cuando se prepara con la mejor compañía. Un fuerte abrazo. Sarita desde Quito. Sarita, queda acá. Muchísimas gracias. Vamos con otro. Hola, hola, mi marga querida Germán y José. Qué gusto saludarles y felicitarles por este programa. Excelente. Además que me siento orgullosa porque mi hija, la Mimi, es parte de los estudiantes de gastronomía que están con ustedes en su programa. Un abrazo inmenso a todos y sigan así. Mi nombre es Mayra Herrera. Ay, mimi, venga. Ay, hacerte la foca. Venga, hacerte la foca. Por favor. Aquí está. Aquí está, sí está con el bonitón. Mayra, un saludo. Muy querida. Además, la mamita es seguidora mía. Es seguidora mía en el Tasty. Mimi, qué lindo. ¿Estás feliz aquí? Sí, muy feliz. Sí. Y nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Mimi. Siga por ahí. Siga por ahí. Gracias. Gracias. Y seguimos con tu arenado y tu arenado. Ya lo tengo acá. ¿Ya le tienes arenadísimo? Ah, ya. Claro. Esto no puede perder temperatura. Claro. Y les quería enseñar cómo se arena. Simplemente mezclas primero con la mano la mantequilla con la harina y se hace esto. Así. ¿No? Así logras el arenado, ¿no? Así distribuyes bien la mantequilla. O si no, te puedes ayudar también cuando ya esté mezclado con una batidora. ¿Ya? Con una batidora también lo logras. Vamos a enseñarles en casa para que lo hagan ellos. Y literalmente es como la arena del mar. Sí. O sea, literalmente. Tiene esa textura. Entonces, miren. Ahí vamos rompiendo los grumos, ¿no? Y se arena un poco más, ¿no? Bueno, una vez que ya la tenemos así, esto hay que hacerlo rápido porque no puede la mantequilla comenzarse a derretir. Esta es una masa que hay que cuidar mucho la temperatura. Entonces, una vez que la tenemos ya en este punto, vamos a agregarle agua, la cantidad de agua, que también es agua helada, ¿no? Es agua que tiene que estar en la refrigeradora porque, como les digo, no puede perder temperatura nuestra masa. Entonces, integramos con la mano y aquí ya se comienza a formar, miren, el bollo de masa, ¿no? Entonces, vamos a mezclar otra vez por acá y así integramos toda el agua. Y la distribuimos mejor. Perfecto. Recuperamos la masa que se nos quedó aquí. Siempre hay que aprovechar toda la masa, ¿no? Además, esta la vamos a utilizar para la base y también para la superficie, para tapar el pie, ¿no? Esta masa, ahorita, no, esta masa, este tipo de masa no necesita mucho amasar, ¿ya? No necesita que la amasen tanto, solo que se integre nomás. Entonces, muchas gracias, marguita. Entonces, lo que hacemos es recoger aquí, ¿no? Y miren, vamos ahora así. Uy, está hermosa. Súper maleable, no está dura. Sí, mezclarla súper bien. Como les digo, no necesita amasarse mucho. Entonces, vamos a ponerla aquí y con plástico film, ¿no? Que tengo por aquí. ¿Dónde está? Por aquí está. Vamos a abrirlo. Dame abriendo, por favor. Claro. Esto, esta masa, vamos a dividirla en dos. Esto es importante, ¿no? Cortamos en la mitad. Yo creo que por ahí huele, huele, huele rico. Entonces, vamos a dividirla en dos. Y vamos cada una a guardarla en papel film, plástico. Porque la vamos a refrigerar, ¿no? Bueno, esta masa sí tiene que conservar la temperatura. Así que vamos a dividirla. Porque una, como les digo, una es para la base del molde y otra es para cubrir nuestro pie de manzana. Entonces, esta masa vamos a dejarla en refrigeración, reposando una hora aproximadamente, ¿no? Para que se relaje y tenga la textura que tenemos que tener para poderla estirar. Entonces, esto se va una hora a refrigeración. Y te cuento que llega el segmento más querido de los martes. ¿Más querido de los martes? Sí. ¿Te lo comerías? ¿Te lo comerías o no te lo comerías? Vamos a ver qué. Pues ahora tenemos algo que para algunos va a ser un poco estresante, para otros va a ser, ¡qué rico! Pero es la famosa colada de churros. ¿Ya? ¿Te comerías la famosa colada de churros? Sí, sí he probado. Sí, sí has probado. Sí, yo también he comido los churros. Pero sabes que hay un gatito. A los churros hay que lavarles como siete veces para sacarle sus impurezas. Y hay otra cosa, pero hay una técnica más fácil. Pero cuando tú te comes churros, cuando están así, les pones, aquí tengo un limoncito, le pones el limón a los churros y tienes que saber exactamente hasta dónde chupar. Es un solo... Porque si haces poquito más, ya se te fue con todo. Pero claro, para la preparación de la colada, pues es otro procedimiento. Pero vamos a ver la nota y a saber si es que te lo comerías o no te lo comerías. Vamos a ver. Este platillo tiene comensales de todas las edades, especialmente los adultos. Sin olvidar que hay toda una historia tras este alimento poco conocido. Su carne es rica en minerales, además de contener vitamina C. Es pobre en grasa comparada con las carnes que habitualmente consumimos. Los churros llegan vivos y llenos de tierra, pues son frescos. Por eso necesitan de todo un proceso antes de ser puestos a la venta o preparados para acompañar la colada. Se los lava hasta siete veces, pero entre lavado y lavado, se debe dejar una hora para que salga toda la tierra que en ocasiones se encuentra en el caparazón. Para preparar la colada en casa, según expertos, no existe fórmula exclusiva, pues en la sierra las recetas varían en cada familia. Los churros también se compran y comen como un aperitivo de media mañana, pues como lo venden en las esquinas, junto a los chochos está al alcance de quienes gustan de este molusco. En muchos casos, para la elaboración de la colada con churros, algunas comunidades solo utilizan un grano. Lo hacen solo de maíz o de haba. Muchas personas quieren innovar, sin embargo, la verdadera colada se tiene que preparar con los elementos tradicionales. En este caso, se debe escoger bien los granos para que no se pierda el sabor de la colada. Su secreto consiste en reposar la harina y añadir pedazos de chicharrón y un poco de manteca de chancho. Si quieres disfrutar de este apetitoso plato de colada de churros, la puedes encontrar en Quito, en el Mercado Central, y en algunos lugares de la sierra ecuatoriana. ¿Te animas a probarlo? Para el Club de la Cocina, María Agusta Andrade. Yo se he probado, como te dije, ¿no? Pero, como tú decías, Marga, es un producto que hay que tener mucho cuidado con la limpieza, ¿no? Y prepararlo, ¿no? Es un ingrediente exótico, digámoslo así, que es parte de nuestra gastronomía. Tenemos que conservar, eso no se puede perder, porque es nuestra herencia gastronómica. Simplemente hay que saber hacerlo, ¿no? Y sabes que antes, bueno, me da gusto porque cuando voy al mercado veo que todavía hay las señoras con sus canastos y los churitos. Y en el centro histórico también. Sí, hay full. Porque antes yo cogía los churros en todo lo que es Cumbayá. Cumbayá, Nayón, por ahí. Teníamos un terreno por ahí. Y, ¿cómo se llama? Escarababas un poquito y había un montón de... Y salían los churros, me acabo de acordar así. Y, claro, sí, están súper pegadas la tierra al caparazón. Entonces, sí, hay que desaguarles bastante. Pero es algo que de pronto sí te... Porque tampoco es que te venden muy caro, ni un dólar creo que es un poquito así. ¡Prueba! Puedes pensar que son escargados. Es un trabajo muy duro, ¿no? Limpiar. Es como las personas que se dedican a sacar las conchas, los concheros. Yo respeto muchísimo su trabajo, Marga. Sí, que es trabajo. Igual los tangrejos. Como tú dices, no se paga o no se valora tanto el trabajo, pero es uno de los trabajos más sacrificados que existe. Y ellos no tienen, a lo mejor, el dinero que deberían de tener por realizar ese trabajo. Esos son trabajos que a veces son explotados, pero bueno, es necesario porque nosotros no podemos dejar de comer eso. Si no, ¿cómo? No, pues. Como no podemos dejar de comer tu pan, se ve rica de esas manzanitas. Verán, a ver, les cuento rapidito. Ya la masa está reposando en refrigeración. Yo por acá, acabamos con relleno, ¿ya? Miren, acá están las manzanas y lo que he hecho yo es cortar en láminas. Aproximadamente de un medio centímetro, ¿no? No es perfecto esto, pero ustedes vayan cortándola. Les recomiendo que si van a dejar mucho tiempo, pues esto se hace enseguida. Pongan un poquito de agua con limón, aunque después las van a tener que escurrir, ¿no? Te leo tus ingredientes. Para la tarta de manzana o apple pie, necesitamos 310 gramos de harina, 220 gramos de mantequilla fría, 60 mililitros de agua helada, una cucharadita de sal. Más tenemos para el relleno, 1300 gramos de manzanas. Aproximadamente, ¿cuántas manzanas? Unas 3 manzanas. ¿Ya? 3 manzanas. ¡Ay, se me fue! ¡Me quitar! ¿Por qué? No terminé de leer. Aquí están las manzanas. Ahí están las manzanas. Ay, bueno, no importa, pero ahí igual en redes, más bien cabe la oportunidad para decirles que vayan a vernos. ¿Sí le lleno toda la receta? Es que faltaron 3 ingredientes. Faltaron 3 ingredientes, por favor pongan, tienen que anotar bien la receta, pónganle para que me haya tenido que leer. Pues, pero vale la pena también decir que siempre, siempre Nicole nos pone las recetas ahí en las redes, en el Instagram están todas las recetas bien puestitas, así que puedes ir al clubdelacocina.gama en Instagram y ya ver tu recetita ahí. Ahí están todos los ingredientes. Perfecto, aquí tengo ya la manzana cortada. Lo que vamos a hacer es poner azúcar, la cantidad de azúcar, poner limón, zumo y canela en polvo. Esto vamos a mezclar y esto va a hacer que se comience a macerar nuestra manzana y a coger todo ese sabor rico de la canela. Ahora, el limón va a ayudar a que no se oxide y el azúcar también se va a derretir y nos va a ayudar a que coja ese sabor riquísimo y nivele también el limón que le estamos poniendo a la manzana. Sí, definitivamente la combinación de la canela con la manzana hacen aromatizantes. Sí, a mí me encanta la torta de manzana con canela. Verán, esto vamos a dejarlo aquí macerando, hasta eso Marga continúa con su receta porque yo estoy ahí listo ya para armar. Y ahí voy, vamos a hacer la famosa col slow, que es algo recontra, hiper fácil de hacer. Tenemos aquí cortada ya un mix de col blanca, tenemos aquí zanahorias y tenemos también pimientitos ahí bien finitos. Le vamos aquí a aumentar a col morada, aquí le ponemos un poco de col morada, así que no se nos invada mucho, que quede más la otra col blanca. Y la parte precisa aquí es el aderezo, entonces ¿cómo vamos a hacer el aderezo? Tengo aquí aproximadamente dos cucharadas de azúcar blanca, puedes utilizar también panela, puedes utilizar azúcar morena. O también, ¿sabes un datito? Esta mielcita que le pones en los pancakes, esa también es deliciosa para poder endulzar esto, porque es un saborcito agridulce. Ponemos aquí media taza de vinagre, le ponemos en esta azuquita para que se vaya diluyendo un poco. Y le vamos a saborizar con pimienta recién molida, un poquito. Le vamos a poner sal, un poquito de sal también y unas gotitas de limón que van a ir, este limón si va a ir directo acá, en la, aquí en toda la col, le vamos a poner directo. Porque este se pega a la col diferente, entonces tenemos que ponerle así. Mientras tanto, la idea es que se vaya disolviendo el azúcar que está aquí, pero si no, ahorita por tiempo y vuelve, pero no pasa nada. Le ponemos aquí y le vamos a dejar que esto vaya cogiendo, primero vaya cogiendo textura, se va a como a cocinar un poquito la col. No se preocupen, van a decir, uy, se queda muriendo, no, no, no importa, así mismo es. Y de aquí esto le dejamos aquí que repose un rato y vamos a hacer aquí la mayonesa, tenemos mayonesa ya lista, hecha, así que no hay problema. Y le vamos a poner aquí toda la mayonesa, si tú quieres también puedes ponerle yogur griego también o una mezcla mitad, mitad de mayonesa y yogur griego, pero la original es con mayonesa y que puedes hacer mayonesa en casa, comprar, sabes que es mucho más, más práctico a veces ya, coges, compras la mayonesa y está listo. Le ponemos aquí para dejar que se macere y tenga ese delicioso sabor que tiene el ampreadito que tiene la col slow. Mientras tanto, de esto ya a mí lo que me queda es ya ponerme a panar las, las deditos de pollo para freírles, pero no sé, estoy viendo que como, como que hay movimiento, como que tenemos algo, algo más de, de mensajes, ¿qué será? Sí, yo estoy por acá ya listo para leer los mensajes que ustedes nos mandan, muchas gracias, ¿no? Vamos a leer, a ver, felicitaciones a los chefs, Marga, Germán, José, por supuesto la producción, tienen el mejor programa de cocina del Ecuador, dicen, ¿ve? Llegan adelante por muchos meses más y muchos años más, muchísimos saludos, Iván, desde Quito, Iván, un abrazo muy grande, brother, muchísimas gracias, por decirnos que somos el mejor programa de cocina, nosotros trabajamos con mucho cariño por ustedes, ¿no? A ver, un bendecido día a todo el equipo del club de la mañana, de la cocina, será, ¿no? De la cocina, de ser, pues, ¿no? Soy Mari Ducci, saludos desde el Carchi, ¿no? Un saludo, Mari, un abrazo muy grande. Felicitaciones, muy buen programa, dice Elizabeth Delgado, un saludo a Elizabeth, un abrazo grande. Mi mamá comía los churros con mucho limón y sal. Yo nunca probé y no comería, dice. Generalmente venden en los mercados, sí, así es. Las personas que venden tienen churros, cazos, blancos y tostado también, ¿no? Sí, yo también he probado, en el centro histórico también hay. Perfecto. Con mucha cebolla también dice y blanca y frita y ajo. Desde Quito nos está escribiendo, en Quito hay bastante de esto, yo sí he probado aquí, ¿no? Así que dénse la oportunidad de probar, ¿no? A lo mejor no lo tienen como opción o les da un poco de recelo probar, pero es algo que, al menos las personas que se dedican a la cocina, yo comparto que tienen que saber a qué sabe y tienen que probar, ¿no? Más que nada eso. Todo, ahí sí tenemos que probar todo para poder combinar también sabores y crear, porque si no conoces los sabores, ¿cómo vas a crear? ¿Cómo, cómo vas a crear? Entonces, pero bueno, aquí estamos ya en la parte medular de las dos recetas. Qué rico que se ve eso, Marcos. Sí, 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 ¿no es cierto? Pero tenemos que esperar porque nos vamos a ir a un corte. Corte comercial, nuestro segundo corte, ya venimos aquí en el Club de la Cocina. Sí. Este es el Club de la Cocina. Marga, cuéntame ahora sí, ¿qué estás haciendo? Ya sacamos, aquí están los pollitos, los pollitos están ahí y vamos a tener que hacer la panadura. Entonces, ¿qué necesitamos? Harina normal, de castiga, normalita. Vamos a poner un poquito, un toque de harina de maíz para que le dé un extra crujiente ahí. Sí, sí. Y también el saborcito está también en la panadura. Esta panadura a mí me gusta, es molido pan dulce, un poquito, y pan normal, pan seco. ¿Qué proporción? ¿Partes iguales? No, más harina, aquí está, una taza de harina de castilla, media de maíz y media de apanadura. Ay, ay, ay. Pero en esto, o sea, por ejemplo, en tu receta tienes que ser pesado, pero al grano. En estas cosas sí juega un poquito más del ojímetro, ¿no? Perfecto. Y el gusto, el gusto y el ojímetro. Entonces, aquí viene mi gusto y a mí me gusta ponerle bastante condimento. Tengo aquí polvo de cebolla, páprica, todo lo que vieron en la lista de ingredientes. Le pongo aquí el chiplote, este me encanta. El chiplote es muy bueno. Muy rico. Un poco de sal, este sal marina. Le ponemos aquí... Pimientita. Pimientita reciéncita. Listo, entonces todo esto bien mezcladín para darle sabor a... Ya tiene sabor aquí el pollo, pero también va a tener sabor... Es un plus más, ¿no? Sí, sí, sí. Y intensificar el sabor con lo que le estás agregando. Sí, porque es así, o sea, la comida estadounidense es bien, bien, bien saborizada. Además, Marga, el pollo tiene sabor, pero a lo mejor si tú le haces la panadura sin sabor, va a perder un poco del sabor que ya lograste con el pollo porque la harina va a estar incipiente. Es horrible, queda soso ahí, ¿no? Claro, obviamente tienes que condimentarla para que te quede más rico. No, pues y encima más, aquí también le vas a poner una salsa. Yo creo que eso es lo que enamora de la comida estadounidense, que es full, full, full sabor. Sí, enamora. Hay personas que dicen que hasta el agua engorda ya. Sí, ¿sabes? Es que le ponen full. Sí. Le ponen ese qué nomás, pero en fin, a mí sí me gustan todo esto, las alitas de pollo, las hamburguesas, hot dogs. Bueno, ayer estuvimos en la reunión de producción, ¿no? Haciendo qué recetas vamos a hacer y teníamos muchas ganas y muchas cosas que hacer para ustedes. Hay muchas cosas que enseñarles, así que tienen que estar pendientes al Club de la Cocina, escribirnos en redes sociales. Ustedes saben que tenemos el número para que nos manden mensajes más. Ya están ahí las redes sociales del canal para que las puedan, puedan inscribirse. Síganos, escríbanos y díganos también ustedes aporten y díganos qué recetas quieren que cocinemos. Nosotros vamos a estar tomando en cuenta eso y vamos a estar haciendo las recetas que ustedes nos pidan porque ustedes son para las personas que nosotros cocinamos. Por favor, ustedes son nuestros, nuestros besis. Aquí tenemos directamente del buttermilk, le vamos a poner aquí en la apanadura. Si tú quieres extra crunchy, lo que tienes que hacer es darle la primera apanadura sin que quede mucha harina aquí. Sin exceso, ¿no? Sin exceso, le pasas por huevito batido y le vuelves a poner. Otra doble. Extra, extra crunchy. Yo soy receta original. Muy bien, claro, sí, sí. Es que estas recetas hay que respetar, Marga. Yo también por eso estoy haciendo la receta clásica del apple pie, del pie, de la tarta de manzana, ¿no? Porque hay que respetar. Ya si estamos rindiendo homenaje a Estados Unidos, ¿no? En su vida independencia hay que respetarla, esa receta, ¿no? Sí, entonces hay que dejarla enfriar afuera en la ventanita. Uy, pero aquí hay un montón de vecinos que se nos pueden ir choreando el pan. Aquí no se puede hacer eso. El pie, chévere. Ya, entonces aquí lo importante es tener el aceite también bien calientito, porque si no, no va a haber ese choque y se va a quedar así medio, medio feito. A ver, aquí con la misma harina, si se te queda pegado la masa, con la misma harina tú te frotas y te sacas. Y también para evitar eso puedes hernir la harina amarga, ¿no? Sí. Lo pasas por uno también y evitas, si es que ya tienes demasiado, ¿no? Claro, si ya son un montón. Pero lo que pasa es que yo me quería medio limpiar la mano, porque quiero enseñarles ya poner esos que ya están hechos, les quiero poner ya en el aceite. Ya, la fritura, perfecto. Entonces, si me voy a lavar las manos, perdemos un montón de tiempo. Pues tengo aquí una de las tenders y va aquí. Muy bien, muy bien. Qué rico. Aceite caliente ya, María. Bien caliente. Bien caliente. ¿Por qué será que las cosas fritas son tan ricas? Es que la grasa es sabor, pues. El aporte de grasa en la comida es nada más que sabor. Ya, yo sé que hay, a veces, bueno, como decía mi abuelo, todo en exceso es malo. Entonces, tienes que cuidarte. Yo sé que es rico y a veces estamos tentados a comer siempre, pero también hay otras opciones. Hay asados, hay cocciones que aquí nosotros... No te convence, a mí no me convence. No te convence. ¿Saben el truco del alfrayer? No es que cocinas totalmente sin aceite. Ponte, cuando hacen unas papas, yo dejo un ejemplo. Para hacer papas fritas en freidora de aire, lo que tienes que hacer es, no es que no le pones nada de aceite, simplemente coges las papas que ya tienes cortadas en un bol, le pones un poquito de aceite, nada más un poquito, y las vuelcas. La intención es que en la parte de afuera tengan un poco de aceite para que logren la crocancia. Sin el aceite no vas a lograr la crocancia. Exacto, y también tienes en aerosol ahora. Sí, y verás que yo me di cuenta esto en el verde, porque a lo mejor con la papa logras algo similar, pero si pones verde en el freidora de aire se te hace, se te seca. Entonces, tienes que ponerle un poquito de aceite, porque si no, no lo logras, no logras bien la cocción, ¿no? Un tun, un truquito, un truquito, un truquito. Y tenemos una nota, bueno, no tan interesante para mí. No sé, la producción, bueno, nos trae una nota el día de hoy, y dice, bueno, hay una polémica que se arma ustedes, escribanos para ver qué piensan. Dicen que los hombres escuchamos menos que las mujeres. ¿Tú qué piensas, Marín? ¿Ves? No escuchan. Pero es que no me hablan. No sé, o sea, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos los 20 sentidos así. Entonces, nos toca escuchar, nos toca ver, nos toca todo. ¿Sabes qué es lo que pasa? En eso sí somos diferentes. A lo mejor los hombres nos enfocamos más en algo, y si estamos haciendo algo, nos enfocamos netamente en eso, pero lo hacemos bien hecho. Esa es la cosa. No es que no podemos hacer dos cosas a la vez. Hacemos una, pero bien hecha, no dos mal hechas. Bueno, nosotros hacemos dos bien hechas, y estamos pensando la tercera ya. Típica, típica. A ver, ¿quiere Chicken Tenders o no quiere Chicken Tenders? Vamos a verle una nota para ver qué nos dice la producción. La comunicación es una parte fundamental de nuestras vidas. Siempre se ha pensado que los hombres y mujeres son diferentes en muchos aspectos, tanto en la forma en que piensan, actúan y toman decisiones. Aunque todos compartimos la capacidad de escuchar, se ha estudiado que los hombres y mujeres pueden tener diferencias en cómo procesan y responden a la información auditiva. Expertos descubrieron que los hombres procesan sonidos con un solo lado del cerebro, mientras que las mujeres usan ambos lados para escuchar. La audición es un proceso complejo que involucra tanto la estructura física del oído como la interpretación cerebral de los sonidos. Investigaciones sugieren que las diferencias en la estructura y la actividad cerebral pueden influir en cómo hombres y mujeres procesan el lenguaje y la información auditiva. Aunque ambos pueden escuchar de manera diferente, es esencial comprender que estas diferencias no deben ser fuente de división, sino una oportunidad para aprender y mejorar nuestra comunicación. Al reconocer y apreciar las particularidades en que los hombres y mujeres procesan la información auditiva, podemos trabajar juntos para construir relaciones más sólidas y una comunicación más efectiva en todos los ámbitos de nuestra vida. Para el Club de la Cocina, María Agustandrade. No, 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 about your kind. No, 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 no. Bueno, bueno, a ver, vamos a hacer una encuesta aquí rápido. Muchachos, esto no se puede quedar así, Jessica. No. Por acá, a ver, vamos, tú primerito. Picado, ¿qué piensas? Picado, ¿qué piensas? ¿Los hombres escuchamos más que las mujeres o no? Sí, sí, escuchamos más. Los hombres, vámonos. Ya estamos picando. Anotanos un pulso, ya anotan, ya anotan. Añando por acá, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Los mujeres o los hombres escuchamos más? ¿Mande? ¡Mande, madre de entrada! Ahí está. No, 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 no. Por acá tenemos una representante de género femenino, a ver, ¿usted qué nos dice? Escucho fuerte y claro todo, hasta lo que vas a decir después. A ver, ¿qué cosa? Escucho, aquí no escuchan. Muy bien, dos a uno, vamos, dos. Acá no te salvas tú, Ale, tú eres una carta. ¿Qué piensas tú? Igual, igual, creo. Igual, igual. Sí, tenemos nuestras características, los hombres también escuchamos, una sola cosa y ya es chévere. Sí, ¿no? Sí, perfecto, vamos ganando, vamos ganando. Ve, miren quién tengo acá, a ver, Cristian, amigo mío. Los hombres nos hacemos los que escuchamos. Eso. Es que, a ver. Somos súper buenos por eso. Escuchamos los que nos convienen. Claro, nos toca escuchar callados. Sí, también, a veces, a veces nos toca escuchar y callar. A ver, sabio, 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 sabio. Por acá, vente, a ver. Mi Rosita, mi Rosita, a ver. ¿Usted qué piensa, Rosita? ¿Más los hombres escuchamos o las mujeres? Las mujeres escuchamos. Mujeres. A ver, a ver. No me vas a quedar mal. Sebastián, ¿no? Los hombres, ya, perfecto. Entonces, las mujeres. Las mujeres. Bueno, es que, a ver, por acá no falta alguien. Por acá. Amigo mío, ¿quién escucha mejor? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres. Creo que por, 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 este, por número, estamos ganando. No te me bajes, hermano. No. El esposo de Marga conozca a los hermancitos. A ver, te escucharás bien, hermano. ¿Qué dices? Yo no digo nada. Le conviene, estoy en la casa. Le conviene, le conviene. Perfecto, perfecto. ¿No ves? Así. Hermancito, se frega. Si no, en la casa. ¿What? A ver, shut up. Muy bien, muy bien. No, mi amorcito, te amo. Eso sí escucho bien. Qué, no, no, yo, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Oye, qué rico que se ve, Marga. Ya está secando, ¿no? Sí, están buenazos. Entonces, de aquí ya cuando están doraditos, les falta un poquito estos para estar más crujientes. Entonces, les ponemos, esta es la parte importantísima, que tienen que secarse bien. Ya. Si ustedes tienen una rejilla así, bacán, si no, directamente con el papelito o en algo en que puedan airearse bien para que tengan ese crunchy que es el que estamos buscando. Y así también el exceso de aceite, ¿no? Que tiene, lo evita, tiene crocancia, como dice Marga, y está en el punto que debe tener. En el punto, pero yo ya quiero el pay, oye, ya estoy muy atrás de ese pay. Por favor, yo ya voy a decir, yo ya voy a continuar con mi receta, y así que lo que hicimos es dejar reposar la masa, ¿no? En refrigeración, como ustedes saben, ya el relleno lo tenemos listo macerando. Así que vamos a sacar una de las masas que dividimos, ¿no? Por aquí tengo, y lo que vamos a hacer es estirarla, ¿no? Vamos a estirarla. Muy bien. Me seco las manos, ¿ya? Y aquí es importante esto. Tengo harina. Siempre que hagan masas o trabajen con masas, tengan harina de apoyo, ¿no? En mi mesón lo que voy a hacer es este movimiento. Bien, no hay que tener exceso de harina, porque esto nos va a secar la masa, es como una lluvia nomás. Y entonces les voy a enseñar, así me enseñaron a mí, coge un poco de harina, enfócame acá para que la gente aprenda en casa. La mano, mira, mírame aquí, acá la voy a mover acá, acá la mesa, ya. Entonces, jalas este dedo, lo abres, y haces esto, ¿ya? Así, así evitas poner demasiado, demasiado. Listo, ya. Una vez, miren que nuestra masa está a temperatura, está helada. Entonces, vamos a poner harina en la mesa, un poquito de harina encima, el rodillo, que es una reliquia de mi familia. Así que, Gómez, acá están los Gómez, aquí está el rodillo de la abuela. ¡Oh, qué bacán! Perfecto. Entonces, vamos a estirar nuestra masa con mucho cuidado. Y es importante esto también, ir distribuyendo la harina, ¿no? Para que no se nos pegue, y irla estirando del centro hacia afuera, ¿no? Miren, con mucho cuidado vamos estirándola, ¿no? Tiene que quedar del mismo porte, ¿ya? Así que vamos estirando, cubrimos otra vez, recuperamos la harina que tenemos aquí, ponemos un poquito más encima, en el rodillo también, y estiramos del centro hacia afuera. Así también conservamos la forma. Como ven, yo tenía una bola y sigue estando en forma redonda, ¿no? No se está deformando tanto. Esto tiene que quedar aproximadamente de unos 3 milímetros, 3-4 milímetros, no la dejen tan fina tampoco porque se les va a partir, ¿ya? Entonces, esta cantidad es... Aquí tengo mi molde, es para este molde. La receta que ustedes tienen y que anotaron y que van a tener en redes sociales es el doble de esta cantidad, así que cuando la hagan en casa tiene que ser el molde más grande. Tengan en cuenta eso. Ahora, para que no se nos pegue, solo vamos a poner sin grasa un poquito de harina en el molde, así, en lluvia igual, ¿no? Y listo. Ahora sí, levantamos nuestra masa y vamos a poner en la base, ¿no? Tratamos de cubrir toda la base y con mucho cuidado la vamos distribuyendo con el dedo, vamos conservando la forma del molde y el exceso todavía no lo corten. Esto es un consejo que les doy para poder cerrar al final nuestra tarta, ¿no? Entonces, miren, distribuyo súper bien. Sí, Popeye y el marino no, Germán. Ya, pues muy bien. Entonces, distribuida la masa. Ahora, esto todavía falta rellenar, así que vamos. Tengo por acá ya mi manzana, que está maceradita ya con el sabor de la canela, el azúcar. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a armar nuestra tarta. Ustedes pueden rellenarla de muchas formas, pueden poner paradas las manzanas. A mí me gusta rellenarla así porque es como una forma bonita. A mí me gusta decorar, ustedes saben, la comida. Ya, entonces a mí me gusta ponerla así, pero tranquilamente pueden parar las manzanitas ahí, ¿no? No hay ningún problema con eso. Lo importante es que tengan en cuenta de cubrir casi, o sea, la mayor parte que puedan o toda la parte del relleno con manzana, ¿no? Para que no les queden esos espacios vacíos, como quien dice, ¿no? Entonces, vamos cubriendo aquí y miren, además se ve bonito, ¿sí o no? Va tomando una forma bonita y así igual en el centro. Volvemos a repetir, estamos aquí y cubrimos y cubrimos el interior de nuestro pie de manzana, nuestra tarta de manzana. ¿Te gusta mucho este postre, Marga? Uy, a mí me encanta. Y sabes también cómo me gusta la versión que estás haciendo tú y también las que son como en pocket. O sea, los haces así como unos pastelillos de la costa de aquí, así. También queda muy rico y me acuerdo hace años, no sé, había un sitio donde vendían hamburguesas, donde trajeron estos pockets y era la revolución en Quito, todo el mundo. Era, cómese, un pastelito ahí. Era loquísimo y era chévere. Recuerdos de la juventud. ¡Mensajecitos! Vamos a ver, a ver, los mensajecitos tenemos por aquí. Y nos dicen al monitor. Ah, el de adelante ya, pues yo así viendo el otro. A ver, vamos. Hola Germán, qué gusto saludarte. No me muevan porque si no ya no lo puedo leer. Hola Germán, qué gusto saludarlos. Ayer estuve en su programa. Qué lindo verlos grabar. Siguen siendo tan humildes y espontáneos. Un abracito. Soy Mave desde Quito. Mave hermosa. Mave, un abrazo. Aquí más bien, para que ya saben, esta es la casa de todos ustedes y ustedes pueden venir pues cuando quieran. Hola, el Club de la Cocina. Les mando un fuerte abrazo. Me gusta mucho el programa y las recetas muy sabrosas. Un saludo atrás de cámara para Stalin Molineros. Los vemos desde la mitad del mundo. Nicole Cruz, ¿toy a dónde está Stalin? ¿Stalin? ¿Stalin? ¿No está por aquí? ¿Stalin o no Stalin? Nuestro editor. Ay, nuestro editor. Pues por eso digo, ¿Stalin o no Stalin? Tan lindo. Qué chévere. Síganos escribiendo. Ahorita vamos a ir a un corte y después ya vamos a comer porque es la parte más rica de este programa. Bienvenidos nuevamente. Aquí ya está la trifulca y todo el mundo ya dijo, para mí ese, para mí este otro, para mí el otro. Y más que nada estábamos limpiando el mesón rápidamente para que vean. Miren esta belleza de mesón. ¡Qué elegancia! Esto es el auténtico Decton distribuido por nuestros amigos de Quality Stone. ¿También quieres uno de estos materiales súper durables para tu cocina? Síguelos en sus redes sociales como, escucha bien, quality-stone-by-stone-graminar. Y a los teléfonos que tienes en la pantalla, escucha 0999-702731. Y tienes este mesón para toda la vida. Ok, ok, ok. ¿Cómo estás, hermancito? Yo les voy a enseñar aquí a terminar rapidito. Con la otra mitad de la masa, cubrí, ¿no? Vamos a hacerle unos cortes rapidito con el cuchillo, ¿no? Para que se cocine. Acá tengo yema de huevo y crema, ¿no? Nata. Vamos a mezclar y vamos a pintar, ¿no? Perfecto. Por aquí tengo, vamos a pintarla rapidito. Esto se va a ir al horno 20 minutos a 210 grados. Luego de los 20 minutos le bajan la temperatura a 160 grados, por ahí 170 grados. Y la van a cocinar durante una media hora, unos 40 minutos, dependiendo del horno, ¿no? Esta forma pueden darle, o si no, la forma que yo hice acá, ¿no? Yo tengo una horneada. Ustedes saben que nosotros ganamos tiempo aquí en Club de la Cocina. Y tengo una que está terminada. ¡Ay, qué divino! Yo le hice el enredado, ¿no? Le hice como la malla esa, ¿no? Ustedes pueden hacerla, o si no, pueden hacer como la otra que hice, ¿no? Marga, ¿cómo vas? Pues lo hiciste yo, perfecto. Aquí dándole unos toques ahí nomás, de que se vean lindos. Y aquí tengo, y me faltaba esto por aquí. ¡Perfecto! Muy bien. Ustedes dirán, ¿dónde ponemos? Ok, pero están aquí los cruditos. Lo que más nos gusta es presentarles a ustedes las cosas muy bonitas, porque no solo la comida entra por la boca, sino también entra por los ojos. Y eso es importantísimo. Aquí tengo la coleslaw que ya se maceró. Ya está con su sabor perfecto aquí. Y las chicken tenders aquí. Y les he puesto aquí. Aquí les tengo salsa barbecue. Para que puedan, pues, ahí coger y hacer esto y comer. Ya, nos vemos del día de mañana. Lastimosamente yo tendré que probar el pie del germán. ¡Nos vemos mañana! ¡Chao! ¡Mmm! ¡Ven y cuatro de julio! ¡Chao! 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 ¡Chao!